Amigas y amigos, nos hemos informado de la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia. Ha decidido que de manera definitiva, la sesión donde se analizarán una parte de los recursos interpuestos por la ciudadanía, partidos políticos, instancias de gobierno y órganos autónomos será el próximo martes 5 de noviembre. La Corte decidió trasladar su sesión del jueves para el martes y a nosotros, desde la sociedad civil, no nos queda más que acompañar esta decisión. Estoy seguro que los ministros de la Corte tomaron esta decisión para cuidar el mayor y mejor proceso judicial y que sus resoluciones queden blindadas en su decisión que finalmente tomarán. Confiemos en la Corte, por algo lo hacen, han actuado con mucha sobriedad, con mucha dignidad y con mucha valentía. Así que, en consulta con organizaciones de sindicalistas, de jueces y de magistrados, hemos acordado que la movilización que habíamos convocado inicialmente para este jueves, también la trasladaremos de manera unitaria para el próximo martes 5 de noviembre. La cita es a las 9 y media de la mañana de nueva cuenta. Vamos a estar en la esquina del Zócalo de la Ciudad de México, donde están las instalaciones, la sede de la Suprema Corte de Justicia. Vamos ahí a mostrarles nuestro respaldo a este órgano autónomo que valientemente ha actuado en este periodo. Vamos ahí a exigir que se vaya a fondo y se declaren inconstitucionales las reformas que se han presentado al Poder Judicial. Y vamos a exigir que la Corte siga blindando el derecho de los ciudadanos de poder solicitar justicia y que se respeten sus derechos ciudadanos y sus derechos humanos. Tenemos el artículo primero constitucional que blinda al conjunto de la Corte. No es que en estos días nos preocupemos demasiado porque los asaltantes que están en el Poder Legislativo, esos zampones y truanes cínicos que están en el Poder Legislativo, están haciendo otra batería de modificaciones que afectan nuestros derechos. Pero si la Corte entra basada en la Constitución, en el artículo primero y en el artículo 40, en los artículos que protegen nuestros derechos, lo pueden hacer hoy, mañana o la semana que entra. No hay razón en sus argumentos. No caigamos en sus trampas. Si la sesión no es el jueves y es el martes, tienen el mismo derecho y la misma validez. Miremoslo por el lado positivo. Tenemos unos días más para organizar mejor esta movilización. Trabajadores, jueces, estudiantes, universitarios, sociedad civil, muchas organizaciones hermanas al Frente Cívico Nacional, hemos decidido respaldar esta movilización. Se los digo porque he entrado en contacto con muchas de ellas y entre todos existe un gran ánimo de salir a respaldar cívicamente la actuación de la Corte en defensa de la República, de nuestros derechos. No caigamos en las trampas de Claudia y de López Obrador. Ellos no pueden desaparecer mediante unas medidas fast-track absolutamente ilegales. Las facultades y las cláusulas pétreas que tiene la Constitución. Hay asuntos que son intocables. Que un constituyente ordinario no puede sustituir al constituyente fundador de 1917. La división de poderes viene desde el constituyente fundador y no lo pueden mover arbitrariamente. Les recuerdo que ellos son solamente el 54% del electorado con todas las trampas que hicieron porque no lo tuvieron de manera limpia ese 54%. Pero suponiendo que ellos representan el 54%, bajo ninguna circunstancia el pueblo de México les dio la legitimidad para cambiar la Constitución como si fueran los estatutos de Morena. Ellos no quieren una cláusula de superioridad y de infalibilidad constitucional. Quieren una cláusula de superioridad de Morena. Quieren que las decisiones de Morena sean las que se protejan. No están protegiendo la Constitución. Es más, estas reformas son para dañar a la Constitución. Por eso no caigamos en esa trampa. Ya decidieron que es el martes y vamos el martes, amigas y amigos. Preparémonos de mejor manera. A la gente que está fuera de la Ciudad de México, quienes puedan, les pedimos que vengan. Quienes no, que se manifiesten en sus entidades, en sus capitales, afuera de las sedes del Poder Judicial para manifestarles nuestro respaldo. Ojalá muchos vengan. Yo tengo confianza que esta movilización será muy fuerte, muy grande. ¿Qué hará Claudia? ¿Qué hará López Obrador con esto? Ya lo veremos después. Lo correcto es que deben de acatar esta resolución. Si no la acatan, serán ellos. Será Claudia. Será López Obrador quienes lleven a la República al borde de una crisis constitucional. No será la Corte. La Corte va a defender la Constitución, la legalidad, los derechos humanos. Serán ellos los violadores de la Constitución y los causantes de una crisis constitucional. Hacemos un llamado a que el Poder Ejecutivo, que es quien manda en el Poder Legislativo, acate la resolución de la Corte. Le hacemos un llamado al INE, a que obedezca la Corte y no obedezca a Morena. Que si tienen un mínimo de dignidad en ese órgano autónomo, si algo queda de dignidad, la obligación del Instituto Nacional Electoral será acatar a la Corte y no organizar las elecciones que quiere forzosamente Morena hacer en junio de 2025. Por eso es necesario nuestro respaldo. Respaldemos a la Corte, respaldemos a los ministros, respaldemos a los jueces, respaldemos a los trabajadores y respaldemos a los millones de ciudadanos que queremos democracia y república en México. Hago un llamado a los partidos políticos de oposición que también se movilicen, que han hecho su trabajo en la medida de sus circunstancias en el seno de las cámaras. Pero la lucha en las calles, la manifestación pacífica, civil, legal de los ciudadanos también es una herramienta que nos da la Constitución. Y pedimos a los partidos que acompañen a los ciudadanos que están dando esta batalla y acompañen al Poder Judicial. Esperamos que esta sea una movilización unitaria, que sea una movilización entusiasta, que sea una movilización con la moral en alto y sepamos que estamos resistiendo por el bien de México y de nuestros hijos y de nuestras familias y de nuestra democracia. Los esperamos el próximo martes, amigas y amigos. Vamos todos. No es momento de divisiones, no es momento de titubeos, es momento de unidad y es momento de que se sepa que estos autoritarios tendrán enfrente una resistencia civil y pacífica, digna y multitudinaria que vamos a defender a nuestra república y a nuestra democracia.